Buenos días, Raquel, que tengas un buen día. Os echamos de menos, ¿a que sí? Sí. Hola, Raquel, yo también me quedé en casa. Te echo mucho de menos, un besito muy fuerte. Quiero... te echo de menos, Raquel. Te quiero mucho, un besito, ma. ¿Y a los amigos? A vosotros también, amigos. Mua, mua y mua. Porque te echo de mucho de menos, un besito y me quedé en casa. Tengo muchas ganas de volver al cole. Tengo ganas de ver a todos mis amigas y a ti. Mua, mua, yo me quedé en casa. Ya. Raquel, te echo mucho de menos, un besito. Hola, Raquel, cuando se vaya el virus todo, entonces vamos a verte otra vez. Y vamos a hacer nuevas fichas. Y cuando vea a ti y a mis amigos, entonces vamos a jugar muy bien. No vamos a gritar, no vamos a pelear. Y adiós. Mua, mua, mua. Adiós. Hola, Raquel, te echo mucho de menos. Muchos besitos. Mua, mua, mua. Hola, Raquel, te echo mucho de menos. Muchos besitos. Mua. Hola, Raquel, te echo mucho de menos. Y a vosotros también, amigos. Tengo muchas ganas de ir al cole. Hola, Raquel, te echo mucho de menos. Muchos besitos. Yo me quedo en casa. Hola, Raquel. Te echo muchísimo de menos. Y a mis amigos también. Y mucho besitos. Te quiero mucho a mis amigos también. Me aburro de estar en casa, pero me lo paso bien. Con mi papá y con mi hermano. Y con mi mamá, juego en el ordenador con mi papá. Mua, mua, mua. Hola, ¿qué me ha hecho yo? Hola, Raquel. Pronto nos vemos. Raquel, yo también te echo de menos. Yo también me quedo en casa. Un besito, cordón. Mua, mua, mua. Te echo mucho de menos. Y a mis amigos también. Muchos besitos. Amo, mamá, mamá. Áfila, vájame. Yo también te echo de menos, Raquel. Y yo también me quedo en casa. Yo me quedo en casa. Raquel, te echo mucho de menos. Mua. Hola, Raquel. Te echo mucho de menos. Espero llegar con la cole. Mua, mua, mua. Hola, Raquel. Yo también te echo mucho de menos que nos quedemos en casa. Mua, mua. Raquel, yo me quedo en casa como tú. Mua, mua. Un beso para todo. Yo también me quedo en casa hasta que se pase todo, 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 todo esto del coronavirus. Mua, adiós. Pero, dale, pero ¿para quién es este vídeo? Para Raquel. Ajá, ajá. ¿La echas de menos? Sí. Sí. Adiós. Adiós. Adiós.